Creatividad al máximo, combinando y fusionando el mix para Dios, con Gilbert DJ Gilbert DJ Tu salvación me dio, el rescato, el rescato Alabemos, companderos, alabemos, un salterio, alabemos, todos juntos, alabemos, alabemos Alabemos, alabemos Cuán amables son tus moradas, por Jehová de los ejércitos Amén a mi alma ardientemente, tus sabios son Jehová Cuán amables son tus moradas, por Jehová de los ejércitos Amén a mi alma ardientemente, tus sabios son Jehová Mi corazón indica que cantan a Dios vivo Mi corazón indica que cantan a Dios vivo Cuán amables son tus moradas, por Jehová de los ejércitos Amén a mi alma ardientemente, tus sabios son Jehová Amén a mi alma ardientemente, tus sabios son Jehová de los ejércitos A un ego peor a la casa, y la colombina en mí Así siempre que en mi sueño, con suerte tu amor Mi corazón y mi carne, cantando Dios vivo Mi corazón y mi carne, cantando Dios vivo Mi corazón y mi madre, cantando Dios vivo Mi procrastinación que en mi sueño, con suerte tu amor ¡Gracias por ver el video! 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 Y ya durante Te adueñaste de mi corazón Y me diste una nueva canción Y ahora vivo lleno de emoción Conocerte es mi pasión Ya no tengo que ir a otro lugar Porque todo en ti lo pude ya Y no volveré atrás, no Yo nunca logré experimentar Lo que voy en ti puedo encontrar Y te siento Y te siento También fue en mi pecho Eres mi ángel Estar a mi lado me ha hecho bien Más de lo que pedí Más de lo que soñé Y te tengo Y te tengo De ti nunca me suelto Te llevo muy dentro Mira, 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 mira Mira lo que has hecho en mi interior Mira como danza el corazón Todo lo que quiero es sentir Y adorarte Y adorarte Una vez más Más Teamwork DJ Que está en tus oídos Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Yo soy un soldado del ejército de Dios Voy feliz marchando siempre guiado por su voz Nada puede conmigo Nada puede conmigo Nada puede conmigo Jesucristo va adelante Jesucristo va adelante Yo soy un soldado del ejército de Dios Nada puede conmigo Voy feliz marchando siempre guiado por su voz Nada puede conmigo Nada puede conmigo Nada puede conmigo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Yo soy un soldado del ejército de Dios Voy feliz marchando siempre guiado por su voz Nada puede conmigo, nada puede conmigo Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Somos soldados del ejército de Dios Y vamos a hacer vida en nuestra vida, su palabra Vamos a confesar ahora nuestra victoria Su palabra tiene poder, Cristo venció en la cruz Ahora repite conmigo Tengo fe y lo puedo lograr Tengo fe y lo puedo lograr Todo es posible, ha dicho el Señor Todo es posible, ha dicho el Señor De las aflicciones Él me libra ya De las aflicciones Él me libra ya De mis heridas y mi enfermedad De mis heridas y mi enfermedad Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad Desde que Jesús en mi vida está Desde que Jesús en mi vida está Al enemigo Dios aplasta ya Al enemigo Dios aplasta ya Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor A golpe de panderos, potestades caen ya A golpe de panderos, potestades caen ya A golpe de panderos, potestades caen ya Tengo fe y lo puedo lograr Tengo fe y lo puedo lograr Todo es posible, todo es posible, ha dicho el Señor Todo es posible, ha dicho el Señor Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalecer Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalecer Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalecer Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo